¿Ahorita, ahorita? Debe ser Anaísa, que quedó de venir a ayudarme. ¡Adelante! ¿Qué puede pasar? ¿Y eso? Bueno, yo voy a dejar esto ya, Polita. Ahorita vengo, ¿eh? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Casa de mi padre. Ya no quiero seguir aquí. Nada más porque veas a una persona de lejos, en una cafetería, ya puedes decir que Daniela está viva. ¡Era ella! ¡Era la tía Daniela! ¡Cállate! Mire, señora, no nos hagamos tontos. Usted sabe que Daniela está viva. Lo que pasa es que seguro la mandó para México y no quiere seguir engañando. ¿Qué quieres? Ay, perdón, es que estoy buscando a don Ramón. Pues aquí no está, no estás viendo. Bueno, le voy a tocar en el percocho. Corina, ven. Vamos a hablar en otra parte. ¡Ramón! ¿Qué haces, chica? Estaba buscando a don Ramón. Pero yo creo que salió. No, nomás me quedé para escuchar lo que estaba hablando doña Irene con esas gentes que vinieron. Vieron algo de la señora Daniela. Y algo muy bueno, mamá. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no.